Hustle in every day Hustle in Hustle in Hustle in every day Hustle in every day Sientan el pression Pression every day Que tu sabe de pression Que tu sabe de pression Tell me Why you know about pression Why you know about pression Venen jugando en Vegeta Super Saiyajin Dragon Ball Z Pero Black Diamond los esperan la meta Sentado mirando como ellos se esfuerzan Menoran por el money Menoran por la remesa Mi calibre si pesa Diamond and Junior fregado la cabeza Como tu sabes No me interesa Que tu sabe de pression Que tu sabe de pression Tell me Why you know about pression Why you know about pression Tell me Que tu sabe de pression Que tu sabe de pression Tell me Why you know about pression Why you know about pression Tell me Why you Why you know about pression Why you know about pression Tell me Que tu sabe de pression Que tu sabe de pression Tell me Why you know about pression Ya porque trabajamos en la basura no significa que no valemos nada, valemos mucho para el padre Why you know about oppression? Tell me Why you know about oppression? They don't, they don't know about real oppression Tú no tienes una meta, solo mierda en tu cabeza Voy quemando a los fakers, con esta le damos en la jeta Lo va tirando a los que juegan de vegeta Las chiquillas con huevos y las hoteles juegan con muñeques, mad Que tu sabe depression? Que tu sabe depression? Tell me Why you know about oppression? Why you know about oppression? Tell me Que tu sabe depression? Que tu sabe depression? Tell me Why you know about oppression? Why you know about oppression? Tell me ¡Policía! ¡Policía! ¡Policía!